hola amigos hoy te voy a preparar un pastel de chocolate que se hace rápidamente de tres ingredientes que queda fabuloso y perfectamente aquí tengo un huevo aquí tengo mucho coqueto cobertura al cual te voy a dejar un enlace directo que queda una cobertura super sana sin azúcar que se hace con cocoa o con cacao a la cual te va a encantar y muy bien le vamos a agregar haciendo tres cucharadas bien servidas de mucho coqueto que es súper fabuloso ve nada más que espesito lo tengo de días y queda riquísimo para todo lo que necesitas para cartelería cafés y repostería y vamos a integrar esto con el huevo perfectamente media cucharada de polvo para humear es media cucharada cafetera super al ras vean y aquí tengo cinco cucharadas de harina de coco que lo deja espectacular y que le da un sabor y queda súper esponjoso es fantástica la harina de coco un pastelillo sin gluten que te va a encantar que lo haces rápidamente para la cena o el desayuno y queda riquísimo aquí tengo mi taza que le puse mantequilla o aceite de coco y le puse polvo de harina de coco de vino aquí lo vamos a agregar nuestra mezcla a la cual se va a ir a 180 aproximadamente unos 20 minutos en cuanto veas que huele rico que esté esponjoso y doradito introduzcas un palillo al centro y salga seco significará que ya está y perfectamente aquí tengo mi horno precalentado durante 15 minutos cerramos y programo el tiempo y ve nada más que maravilloso quedó ve nada más lo esponjoso no quedó delicioso este pastelito al cual le vamos a agregar un poco de mi chuponquito aquí wow riquísimo y lo vamos a decorar para que se vea hermoso y ve nada más lo que logramos con solo tres ingredientes ve nada más que delicioso super esponjoso super esponjoso un pastelito increíble que claro lo vamos a probar y nada más super esponjoso blandito está increíble mmm y quedó fabuloso este pastelito delicioso que se hace con solo tres ingredientes y el cuarto es un ingrediente que tenemos en casa y espero que sigas viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más que son super super saludables espero lo prepares queda fantástico un gran sabor super esponjoso suable que se hace super rápidamente gracias y te veo en el siguiente video un чет vedo un despacio y y y y y y y y